Bien, os muestro lo que os había prometido de la Roma en este partido ante la Sampdoria, este esquema que estábamos viendo, el esquema que habíamos visto sobreimpresionado, y nos fijamos en una cuestión que a mí me parece muy interesante, y es, en teoría Perotti es el falso 9, pero en muchas fases el intercambio de posiciones es tan grande que pasa el Xaraui a ocupar esta posición, y vemos que Perotti recibe la pelota en esta zona del campo, de hecho si dejamos seguir la jugada, porque aquí no se identifica a Perotti en este plano, pero veremos que es este que la tiene, y había recibido realmente Perotti la pelota en una ubicación muy por detrás, ahí lo teníamos, dorosal número 8, Perotti es este, en principio el teórico 9 del equipo, con 1, 2, 3, 4, 5 jugadores por delante, así de dinámico es este esquema de la Roma, ahí lo vemos de nuevo con la imagen parada, ahí controla Perotti, que se sale y recuerda a ese Francesco Totti de la época anterior de Luciano Spalletti, que en teoría actuaba como falso 9, pero iba a buscar la pelota muy atrás, y son los extremos los que pasan a jugar en posiciones más adelantadas. Hizo un cambio táctico, Spalletti mediada la primera parte con 0-0, ahí lo vemos, minuto 38, porque no acababa de encontrar la fórmula para penetrar, y pasó a línea de tres centrales. Zucanovic, que había empezado como lateral izquierdo, ocupó la posición de central zurdo, junto a Rüdiger y Manolás, era la línea de tres de esta Roma, y luego jugó con dos carrileros. Maicon, por un lado, Florenzi abandonó la posición de interior para ser el carrilero izquierdo y formar junto a Keita y a Pjanic una línea de cuatro en el medio. Tres, cuatro, uno, Perotti, y los dos atacantes que habíamos mencionado, también externos, pero un poquito más cerrados, para que tuvieran recorrido, tanto por un lado, Florenzi, como por el otro, Maicon. Así pasó a jugar la Roma a partir del minuto 38 en este partido ante la Sampdoria. Hubo más modificaciones, de hecho, tuvo que hacer algún cambio Spalletti, y vimos entrar a Diñe cuando le interesó recomponer la línea de cuatro. Lucas Diñe pasó a la posición de lateral izquierdo, y de nuevo, con esta modificación, Florenzi volvía a jugar como interior a la altura de Pjanic, con Keita en la posición de pivote. El Xaraui y Salah seguían en los costados, y el falso nueve era Perotti. Así que en la segunda parte regresó a un esquema más parecido al del primer tiempo, con Florenzi, insistimos, empezando de interior derecho, pasando a carrilero izquierdo, y luego regresando a esta posición en el medio campo, con 2-1, cuando le interesó volver a ese 4-2-3-1, que se dibuja de manera clara y meridiana aquí, mediado del segundo tiempo. Y luego, sí metió a Diñe con los últimos minutos, y Florenzi, chico para todo, pasó al lateral derecho, porque el que se marchó fue Maicon. Así que, ahí lo tenemos, la nueva reestructuración táctica de la Roma, después de esta modificación, volviendo a jugar con Perotti, en esta ocasión, por detrás del punta. Gieco, aquí sí, nueve puro, con el Xaraui. Y Salah en las bandas, y Perotti por detrás. Un doble pivote claro, Keita, Pjanic y Florenzi, que no aparece en pantalla, pero jugando como lateral derecho en una línea de 4 totalmente recompuesta. Así que, un manejo táctico de Spalletti, que poco a poco va perfeccionando al equipo y va buscando nuevas soluciones de cara a esa eliminatoria ante el Real Madrid. De hecho, la presencia de Gieco sí generó algunas cuestiones, ese trabajo, esa pelea, y de ello se aprovechó como en esta ocasión de gol, en la que él pelea con los centrales y se puede quedar en un segundo plano. Ahí lo tenemos, el Xaraui, que es el que tiene esta buena ocasión casi para sentenciar el partido. Fue una Roma, por lo tanto, que varió varias veces el sistema, que modificó durante el transcurso del partido el dibujo, el módulo, y que sobre todo se apoyó, Toni, en esa capacidad de Florenzi, como decías, de ocupar varias posiciones. ¿Por qué? En este partido, interior derecho, carrilero izquierdo y lateral derecho.